El juego se llama el murciélago. Un jugador del grupo deberá de ir con los ojos tapados con una venda y los demás jugadores del grupo deberán de ir moviéndose por un recinto. En ese recinto el murciélago deberá de atrapar a una persona en concreto y luego, tocándole la cara y todo eso, adivinar su nombre. David, ¿ves algo? Hacerle la prueba de si me tocaba algo. No, no, no. Métete al metro. Luego como que alguien puede decir, ¿eres tal? Y puede decir, no. Sigue, 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 sigue. Ahora ya no va a dar cuenta. Es que ya no hay nadie que se había sido. Pero si están todos dentro. Para, 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 mira. Para, para, para. Para, para, para. No, pero no van a tocarle. Mira, mira, mira. ¿Qué más soy yo? ¿Qué más soy yo? ¿Toca más, toca? ¡Ah! No, no me acuerdo. Sé que alguien llevaba la teniza, pero... A ver, la señora. Mira, hay que aprenderse de los hombres de los compañeros. Es que ahora estoy dudando entre dos Mireya, lo estoy diciendo ¿Es Laura? ¿Qué Laura? Sí, no Laura ¿La quieres? No puedo No joder Es molesto Olo Oye, no puedo Pero de vapor fuera no vale Adiós, cámara Más o menos proteger que no se vaya contra los árboles ¿Tienes ramas o qué? Espera, espera, espera un momento A ver ¿Vale? 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 Es que es así como que ir a jugar. No, pero hablar. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale papita! ¡Hola, hola! ¡Ahí es! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!